El monstruo más grande del universo Monster Hunter Hoy nos enfrentamos a uno de los monstruos más grandes del universo Monster Hunter, con repermiso de otras grandes fieras como el Miralis. Pero sin duda, el Jane Moira es un peso pesado de Monster Hunter, además de ser uno de los dragones ancianos del título. Antes de comenzar la lucha, debes saber que es débil contra el elemento hielo y dragón, y desde luego no es demasiado efectivo atacarlo con el elemento fuego. El resto de elementos, en mayor o menor medida, sí le harán más daño. Para lo poco que podemos pegar en las diversas fases que se divide este combate, es recomendable llevar arma de corte o impacto. Quizás para la aleta lo mejor sea el impacto, pero para las zonas blandas, como el vientre o la boca, el corte es preferible. La pelea con este monstruo es muy diferente de lo habitual. Para comenzar, en la mayoría del tiempo, estaremos peleando sobre un barco, y no sobre un extenso mapeado dividido en zonas. Nada más comenzar la misión en el interior del barco, lo que tendremos que recoger del gold es la munición balista y la ciñe balista. También los diversos barriles explosivos. Una vez realizado esto, sube a cubierta. El Yen Moran aparecerá en el lado derecho del barco, momento en el que tendremos que dispararle con la gran ballesta del mismo. Primero intentad romper los colmillos apuntando hacia ellos, pero ten en cuenta que el tiro de la ballesta se arquea con la distancia. Una vez finalizada la munición inicial, tendremos que recoger munición de la ballesta en la parte frontal del barco, entre las dos escaleras. Si te agachas, recogerás munición algo más rápido. Utilízala para seguir disparando al Yen Moran. Cuando el gigantesco monstruo se acerca paralelamente al barco, además de pegarle, puedes aprovechar para subir a él desde su zona trasera y escalar hasta su aleta central, donde encontraremos zonas de picado y veremos dos escamas que podremos romper golpeando con nuestra arma. Un pequeño truco es que si llevamos un arma como la hecha espada, para golpearle continuamente y sin perder resistencia, podremos beber el megazumo. Otro buen consejo para evitar a este gigante del desierto es utilizar barriles bomba. Para causarle daño, lo que se suele hacer es romper la aleta superior y colocar los barriles explosivos sobre el cuco que se abre en la aleta. En algunas ocasiones el Yen Moran puede atacar desde el lateral con sus colmillos. Para pararlo, podremos usar la ciñevadista, que lo mantendrá un cierto tiempo atrapado y podremos aprovechar para golpearle. También podremos usar para parar este ataque el gond de caza. Cuando ataca desde el lateral, también podremos subirnos a él desde sus colmillos y podremos seguir destruyendo los puntos débiles de su aleta superior. Si vemos al Yen Moran delante del barco, tendremos que accionar el matadragones, que está en la proa del barco. Lo tendremos que activar justo cuando el dragón anciano salte por segunda vez. En la fase final, el Yen Moran aparece de frente y se irá acercando poco a poco a nuestro barco. Tendremos que usar la gran ballesta del barco para hacerle daño, apuntando a sus patas. Cuando veamos que se acerca mucho, podremos usar el matadragones o la ciñevadista para alejarlo o retenerlo, aunque estos objetos requieren un tiempo de reutilización. El gond de caza se utiliza cuando el Yen Moran haga el amago de aplastarnos con su barriga. Si lo hacemos bien, caiga de espaldas y podremos aprovechar para recoger objetos de su boca. Cuando esté cerca, también podremos golpear sus patas con el arma. Una vez muerto, podremos recoger objetos en su cuerpo o en su cabeza, un máximo de 8 veces. ¡Suscríbete al canal! También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? ¡Apúntate ya a nuestra red social!